Música Como bien sabéis las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada fundadas por la Beata María Emilia siempre hemos tenido un amor muy grande hacia nuestros hermanos más necesitados ya la Beata María Emilia decía que los pobres son la imagen de Dios los pobres son mis amigos por eso aquí en Madrid tenemos esta obra social Cachito de Cielo donde cada día muchos hermanos que tienen en su corazón el deseo de ser ayudados porque viven en la calle, porque no tienen el calor de sus familias la ayuda, hambre, necesidad de ser amados, de ser escuchados pues en esta obra social como bien sabéis hay muchos voluntarios que se acercan, que ayudan, que prestan sus manos, su corazón toda su ayuda para que alguno de nuestros hermanos pueda sonreír pueda comer, pueda sentirse persona pueda sentirse alguien así manifestamos el amor de Dios Dios a nosotros nos ama, nos quiere y lo hace a través de las personas por eso a través de ti puede manifestar Dios el amor a los demás a través de tus manos Jesús no tiene manos, no tiene, tiene las tuyas, las mías para ayudar, para acercarse, para manifestar el amor así que te animo a que puedas ser parte de esta obra social y también te animo a que te acerques a aquellas personas que más necesitan porque tienen mucho que enseñarnos y nosotros mucho que aprender Hola, buenos días mi nombre es María Rociarricón Arquillo y bueno, pues vivo en la calle me quedé en coma durante seis meses cuando salí del hospital evidentemente me quedé sin trabajo durmo en un portal y la única satisfacción que tengo es venir aquí a Montesquinza donde tengo la comida me dan de comer lo único que tengo es pues a las monjitas que las quiero un montón la situación mía es muy precaria ya que mi madre se ha muerto mi hija vive con su padre no tengo a nadie tengo mucho frío y es muy difícil vivir en la calle hola, soy Alex soy de Venezuela he tenido que emigrar a España por la situación complicada que hay en mi país donde es prácticamente una dictadura vivo en la calle porque todavía no me he estabilizado en el país pero bueno, gracias siempre vengo a los desayunos en la obra social Cachito de Cielo donde tanto las hermanas como los que cooperan con ellos siempre están en disposición de ayudarme no solamente en comida sino en cualquier necesidad que tengo la situación es difícil porque estar en la calle más en tiempo de invierno es bastante complicado y bueno, gracias a la ayuda de Cachito de Cielo me siento más respaldado y bueno, con la perspectiva de siempre ir hacia adelante y mejorar buenos días aquí estamos en la obra social que venimos todos los días excepto el sábado que preparamos cositas para el domingo esta obra social hace muchos años que se fundó en la calle San Lucas número 7 después se vino para acá y aquí estamos llevamos muchos años de aquí también desde el 2011 y bueno, pues repartimos desayunos los domingos los lunes, los miércoles, los viernes y también damos comidas a las familias los martes y los jueves y la gente, o sea, las familias vienen una vez al mes se llevan de todo lo que nos dan en el banco de alimentos que vamos dos veces al mes el primero y el tercer viernes de cada mes y realmente se hace una labor muy bonita la gente agradece mucho muchos están los que desayunan muchos están en situación de calle se les orienta un poquito se habla con ellos es muy importante la cercanía el estar con ellos un poquito lo agradecen muchísimo y se debería hacer más un poquito más Hola, soy Raquel soy madre de dos exalumnos del Colegio Santísimo Sacramento y vengo aquí casi todos los domingos desde hace, pues, creo que 15 años o así la primera vez vine con mi hija porque había venido con el colegio y me animó a venir y desde entonces sigo viniendo porque todos los domingos pues me siento algo más útil y aporto algo más de bondad a este mundo y la verdad que es muy gratificante Hola, buenos días a todos mi nombre es Marta Tornos y he sido profe durante 42 años en el Colegio de los Salos Corazones yo en mi tutoría siempre les decía a los críos que Dios nos había dado mucho y que tenían que dar gracias siempre por tanto bien recibido y que necesitaban nuestras manos para dar de comer, de cenar a la gente que más lo necesitaba empecé con ellos yendo un día en semana, los sábados y cuando me jubilé pues dije, bueno Marta esto no lo puedes dejar tenemos que seguir encontré cachito de cielo que es un cachito de cielo en la tierra y bueno, pues aquí vengo a ayudar a toda esta gente que hoy lloviendo muchísimo está haciendo la cola en la calle para que les demos algo así que os animo a todos muchísimo para que cada vez que nos piden pues leche o papel higiénico o cualquier cosa os volquéis a tope porque aquí las hermanas necesitan mucho Hola, me llamo María Ángeles Rubio soy madre de dos exalumnos del Colegio Santísimo Sacramento siempre he admirado la obra que las misioneras hacían tanto a nivel educativo como a nivel social hace dos años que colaboro en la obra social y me llena de satisfacción vengo temprano preparamos las bolsas que luego repartimos en la puerta a gente necesitada lo más bonito es sentir que útil sentir que colaboramos con gente que lo necesita valoramos mucho más lo que tenemos y el trato con las personas de la calle que nos pueden enseñar mucho Hola, me llamo María Jesús Brosa soy voluntaria de Cachito de Cieno la motivación pues el hacer algo por todos los demás porque da mucha penita verlos ahí heladitos de frío y con necesidades estamos muy agradecidas pero necesitamos gente joven que se motive que piensen en los que no tienen nada que están en la calle que lo están pasando fatal y gente joven hace falta mucho Hola, soy ex alumno del Santísimo Sacramento vengo del San Juan Bautista y vengo aquí todas las mañanas porque me gusta bueno, todas las mañanas todos los domingos porque me gusta venir a ayudar a la gente me hace muy feliz ver a la gente y su sonrisa al darle el desayuno todos los días os animo a venir aquí a ayudar junto a nosotros a esta gente que, pues bueno necesita la ayuda un saludo bueno, pues yo soy voluntaria aquí en una obra social que se llama Cachito de Cielo que, bueno da desayunos a mucha gente que está necesitada y, bueno en unas condiciones difíciles en invierno ahora, pues hacen filas bueno, pues con frío con lluvia da lo mismo, ¿no? ¿y por qué estoy aquí? pues porque por un lado piensas que somos todos una gotita en un océano con muchas necesidades y, bueno ser conscientes de que podemos hacer algo también por los demás es importante también también he descubierto que dentro de todas las alegrías que puedes recibir en la vida pues hay una que es la de compartir y, bueno pues eso me motiva mucho porque realmente te sientes contenta y feliz de poder compartir con la gente que no necesita Hola me llamo Daniela voy a Albedruna y voy a primero de bachillerato Hola yo soy María y también voy a Albedruna y también soy de primero de bachillerato Nuestra motivación al venir aquí es que cuando damos las bolsas de comida a los que están haciendo la fila la sonrisa que se les dibuja en la cara es algo que no se puede no tiene valores súper bonito sí, nos gusta mucho ayudar a la gente tener contacto con ellos ver también cómo viven otras personas que nos dan de nuestro entorno y también tenemos algunas motivaciones religiosas que nos dan en la cara Gracias por ver el video.